Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Leida Martínez y en esta ocasión te traigo un tutorial del nuevo CD Cremas No Beige, que es este, que es el Brillance, y te cuento que es el que viene a sustituir al Bright Sublime, que son antiarrugas, pero principalmente anti-manchas, y bueno, este viene mejorado ya que en solamente dos semanas vas a ver una diferencia en parejamiento en el tono de tu piel, o bien también lo que es el efecto anti-manchas. Claro que sí, tiene que ser siempre con constancia, porque si no de otra forma, pues no va a funcionar. Recuerda que lo tienes que usar en la mañana antes de tu maquillaje y en la noche antes de dormir. Las manchas en la piel las provoca sobre todo lo que son los factores ambientales, como la contaminación y los rayos UV del sol. Esto provoca que nuestra piel tenga un exceso de producción de melanina, la cual causa la hiperpigmentación en la piel, que son las manchas. Este set Brillance trae tres tecnologías nuevas, las cuales nos van a ayudar con toda esta reducción de manchas. Una de ellas es Sky Tone Regulator, que lo que hace es disminuir cualquier tipo de mancha rojas, amarillentas o grisáceas, así como regular la producción de la melanina en exceso. La segunda es que tiene células madre Reward, lo cual ayuda a neutralizar los efectos del estrés oxidativo y contrarrestar la decoloración de la piel. La tercera sería estrategia de humedad Aqua Bank, la cual ayuda a tu piel a fijar la hidratación. Esto permite que tu piel se vea mucho más nutrida, humectada y con mayor luminosidad durante todo el día. La gran ventaja de los Zeno Beige es que están 100% garantizados. Además de que trae pruebas clínicas, Oriflame te las garantiza. Eso quiere decir que si los productos no te hacen la función que te promete, te regresamos tu dinero. Primero que nada vamos a empezar con lo que es el limpiador y tónico, que son dos productos en uno. Vamos a tomarlo y vamos a hacer movimientos circulares en nuestra cara, cuello y escote. Es muy importante no tocar el área de los ojos. Posteriormente lo vamos a enjuagar con abundante agua. En este momento yo ya lo apliqué. Ahorita me lo voy a poner en la mañana, pero si te lo vas a aplicar en la noche, es importante que primero retires el maquillaje con un desmaquillante y posteriormente pues ya puedes aplicar lo que es el limpiador y tónico. Ahora voy a aplicar lo que es el suero, que bueno, estos sueros a mí la verdad me encantan. Es uno de mis productos favoritos de Oriflame porque fíjate que aparte de que te ayuda pues para todo esto de antimanchas, de antiarrugas, pues también te va a ayudar para disminuir lo que son los poros abiertos y eso va a permitir que tu cara se vea mucho más lisa. Vamos a aplicar también un ligero masaje con toquecitos también que puedes ir haciendo en tu piel. Hay que aplicar pequeñas cantidades. Recuerda que es importante no exagerar en la cantidad que estás poniendo porque no significa que más cantidad mejores resultados. Aplica solamente lo necesario. Vamos a estar aplicando en lo que es toda la cara, cuello y escote, menos en el contorno de los ojos. Ahora voy a aplicar lo que es la cremita del contorno de los ojos. Vamos a aplicar aquí sobre el huesito de la ceja. No lo acerques demasiado a los ojos. De aquí vamos a dar golpecitos y todo el área como quiera va a absorber la cremita. Es importante que utilices este dedito que es como que el más suave que tenemos. Esta área de los ojos es muy delicada, por eso siempre hay que hacerlo con mucho cuidado. Te recomiendo que si tienes flacidez en los ojos puedes hacer un ligero masaje hacia arriba para levantar un poquito la ceja. Y siempre al final da toquecitos para que penetre muy bien la crema. Ahora voy a aplicar lo que es la crema de día. Esta trae un protector solar del 30, pero si lo vas a aplicar durante la noche entonces vamos a aplicar esta otra crema. Pero en este momento voy a estar aplicando esta crema de día que es la que me va a ayudar a proteger también de los rayos UV. Y pues de igual forma como el suero, yo te recomiendo que el suero lo dejes actuar unos dos o tres minutitos para que se absorba muy bien y posteriormente pues aplicar lo que es esta cremita. También son las mismas áreas del suero en toda la cara menos en el contorno de los ojos, pero también hay que aplicarla en lo que es el cuello y el escote. Hay que hacer unos ligeros masajes hacia arriba siempre. Puedes hacer movimientos circulares, pero en esta parte siempre es muy importante hacer esto para evitar la flacidez. De igual forma en el cuello te puede servir hacer estos pequeños masajes y en la frente estos masajes siempre siempre para levantar la cara y como te digo para evitar todo lo que es la flacidez. Y bueno, yo este set brillant lo estoy empezando a utilizar. La verdad no llegué a utilizar el anterior que era el Bright Sublime, pero yo lo que quiero pues es emparejar algunas tonalidades que tengo en mi piel un poco diferentes. No tengo manchas, pero quisiera que me ayudara con eso. Es muy importante que tengas en cuenta que lo que hace este set también es ir aclarando toda tu piel. Entonces si de repente ves por ahí algunas manchas que se empiezan a ver aún más, no te preocupes, es normal porque se empieza a aclarar todo el tono de tu piel. Obviamente las manchas oscuras van a sobresalir, pero llega a un momento en el que ya te llegó al tono más claro de tu piel y entonces vas a empezar a ver cómo las manchas empiezan a disminuir. Otra de las cosas que yo siempre recomiendo cuando me piden información acerca de estos CD cremas es que si tú eres de esas personas que son hipersensibles a lo que es el sol, nunca dejes de utilizar un bloqueador solar. Si te recomiendo lo que es la pantalla solar porque es una capa muy ligera. Si a lo mejor a ti no te gustan los bloqueadores porque los sientes como que están muy grasos o se siente la capa muy gruesa, te recomiendo la pantalla solar. Tiene un protector solar del 50 y se siente súper ligerita. Ni la vas a sentir la verdad. Puedes aplicar tu maquillaje encima y eso sí, cada tres o cuatro horas y vas a andar mucho tiempo en el sol, la tienes que volver a aplicar. Si tú sientes que tu cara es muy grasa porque este set pues es para todo tipo de pieles jóvenes o mayores. Bueno, si tu piel es grasa yo te recomiendo que la acompañes con un tónico y un exfoliante de dos a tres veces por semana. Esto te va a ayudar a reducir el exceso de grasa en tu cara. También lo que puedes hacer es utilizar lo que es el aceite de árbol de té. Pon unas gotitas en agua cuando te vas a enjuagar la cara y eso te va a ayudar también a reducir el exceso de sebo en tu cara. También tenemos por ahí algunos sets. Por aquí abajo en la descripción te voy a dejar pues un video donde también puedes combinarlo con otro set antiimperfecciones que tenemos en Oriflame. Si ese también es tu problema, pero si no y solamente sientes que a lo mejor un poco más grasa la cara de lo normal puedes utilizar un tónico después de lo que es el limpiador o bien utilizar como te digo un exfoliante y eso te va a ayudar mucho a reducir ese problema. Otra de las recomendaciones que yo les hago pues sería de que si tú eres de esas personas que a lo mejor ya te has puesto de todo y nada te ha funcionado, combínalo con un sistema wellness que es lo que es la malteada con lo que son las vitaminas. Eso te va a ayudar también por dentro. Recuerda que si ya tienes un problema que pues tienes por mucho tiempo manchas y nada te ha ayudado ni siquiera a disminuirla, puede ser que también sea un problema con lo que es la alimentación o algún órgano interno. A veces se relaciona con lo que es el hígado. Yo siempre les digo a las personas que se hagan como quiera algún análisis médico si ya tienen arrastrando muchísimo tiempo todas estas manchas, pero al combinarlo con wellness pues te va a ayudar por dentro y por fuera. La vitamina en específico que más te va a ayudar es el antioxidante ya que te va a ayudar a regenerar tu piel también desde adentro. Y bueno espero haya sido de utilidad este tutorial y las recomendaciones. Muchas gracias por verme. Si te gusta lo que ves aquí suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos cuando pongo un vídeo. También te invito a que me sigas en Instagram. Por allá también publico fotos del antes y después o simplemente cómo se ven los productos si también te sirve para compartir. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Bye.